Hola, Emilio. ¿Qué tal? Podemos decir que la terminal de contenedores de Mar del Plata crece y se desarrolla a pesar del puerto de Mar del Plata, ¿no? En cuanto a que hay una cantidad de cosas, bueno, hemos escrito notas de buques hundidos, problemas logísticos y todo, pero a pesar de todo, ustedes, ahí con su terminal de contenedores y en medio de la pandemia, han seguido operando sus contenedores, así que la verdad es que lo hable. Gracias, gracias. Sí, y bueno, aparte después de escuchar a los amigos acá de los puertos bonaerenses con todos los proyectos, etc., para nosotros es muy difícil como puerto, como terminal estamos andando bien, como dijiste vos, y tuvimos un récord ahora de calamar, impresionante, así que hemos exportado mucho más que los años anteriores, increíblemente. Pero bueno, un poco ahora la voy a contar a los oyentes, a los presentes acá en la red. Dale, buenísimo, aquí estás, estás con una presentación, ¿no es cierto? Tengo una presentación, voy a ir acompañando un poco y voy a ir contando un poco nuestra historia. Bueno, para los que no nos conocen, soy uno de los directores, como dijiste, de la terminal de contenedores del puerto de Barra de Plata, le llamamos TC2, estamos en el espigón 2 de la terminal 2 del puerto del puerto, y somos privados, apostamos al desarrollo de los puertos como factor de desarrollo de las regiones, y también creemos en la propiedad de los habitantes que rodean el puerto, tal cual lo que recién comentaba el amigo de Bahía Blanca, Sus Vieles. Bueno, como les decía recién, conocemos lo que son los puertos bonaerenses, tenemos petroquímicos, gaseros, graneleros, combustibles, etcétera, etcétera, contenedores. El caso de nuestro puerto, para los que no están en tema o no conocen a fondo, ha sido un puerto durante todos estos años, toda la vida del puerto prácticamente, dedicado a la pesca. O sea que, con un gran aglomeramiento de buques, y que durante años dio mucha mano de obra y representó un porcentaje muy alto, 40% del proyecto bruto de la ciudad. Esto ya no es así por algunos motivos, entre los que están el hecho que la pesca fue cambiando de forma, los buques que todos conocen, fresqueros que traían pescado con los cajones, y se veía el pescado, fue cambiando por una cuestión de rentabilidad de los empresarios, los buques, y ha pasado en el mundo, no solamente en Mano Plata, los buques están pasando a ser más congeladores, son buques que salen y vuelven con el producto terminado, llevan los fileteros y lo que antes se tomaba en tierra, la mano de obra en cantidad importante, hoy son reemplazados en muchos casos por los que llevan arriba los tripulantes del buque, y la maquinaria obviamente de la tecnología, que acelera los procesos y elimina también cantidad de gente. Y el otro tema que ha hecho que Llamar de Plata no pueda depender más de la pesca, es que el recurso está cada vez más al sur de nuestro país, tanto el langostino como el calamar, merluza y todas las variantes de la pesca, están más al sur, las empresas marplatenses están realizando inversiones en el sur de nuestro país, en los puertos que están más cercanos al recurso, como es lógico por otro lado. Estamos entonces insertos en una región con una gran cantidad de industrias que luego les comentaré, y un puerto que es dependiente de una sola de estas industrias, que es la pesca. Por ende, en el puerto hemos exportado, como decíamos así, en el terminal que es próspera, pero siempre exportando productos pesqueros. Y una parte de los productos pesqueros que se producen en la zona. Los demás de la pesca y todas las demás industrias son exportadas por los puertos centrales, van hacia Buenos Aires, Dock Sur, etc. Toda iniciativa que se intentó en el puerto de Mar del Plata, chocó contra una pared. Tal es el caso de los cereales, el caso de los silos que tenemos que se han dejado destruir. Tuvimos un movimiento importante en el puerto de Mar del Plata hace más de 20 años, y bueno, hoy están destruidos y no sirven más. Otros proyectos, veíamos recién el caso de los eólicos, tema de buques de proyecto, que hemos intentado y no hemos tenido éxito, lamentablemente. Lo cuento porque la idea es que los productos de la región salgan por la región. Y los que entran, en el caso de los eólicos, en una parte de ellos venían a un parque eólico que está a 20 kilómetros del puerto de Mar del Plata. Sin embargo, fueron descargados en Bahía Blanca y en Escochea, y vinieron andando por camión. Lo cual no es lo lógico. No obstante, y como vemos acá, también otros proyectos multimodales, como están viendo ustedes, este es un proyecto que presentamos en el 2017 y luego lo ampliamos en el 2018, en donde teníamos en cuenta no solo el desarrollo de carga rífer, drive de la zona, sino también una parte para cruceros, que bueno, que fueron frenados por los administradores de Tuv. Por suerte, no obstante, todo esto continuamos en pie, creciendo con productos pesqueros y esporádicamente hemos ido incorporando algunos productos del cordón fruto-artícola, kiwi-frutilla, que se ha exportado a Europa, China, harinas, harinas de pescado, pero en pocas cantidades. No un compromiso con el puerto o las empresas que exportaban, sino que una parte y lo demás por camiones a Buenos Aires. Antes de continuar con el potencial de las industrias que tenemos nosotros, que es el tema que nos ocupa de lo bonaerense y lo que me toca a mí hablar, que es de nuestra zona, quiero contarles un poco algo relacionado al destino de nuestro puerto. Justamente respecto a ello, el 19 de julio pasado, el nuevo administrador del puerto, que se le fue designado hace unos tres o cuatro meses, pudo recuperar los planos originales que increíblemente no se encontraban. Así que, bueno, es un hallazgo, es importante, primero por el tema de la construcción, lo que puede soportar un muelle, etcétera, y segundo porque nos muestra y nosotros estábamos muy interesados, así que, bueno, vuelvo a felicitarlo a Gabriel Felicia, se llama, es el nuevo presidente del consorcio portuario que es el nuevo gobierno. Y nos muestran por qué fue construido este puerto. Fue construido para exportar e importar mercaderías y con fines turísticos, no para dedicarlo a una sola actividad. Y, por otro lado, fue el primer puerto de Ultramar Oceánico y de Ultramar que construyó la República Argentina. en el año 1922, como les decía, se construyó primero un muelle de cabotaje y luego con posterioridad se fue construyendo, bueno, se fue ampliando con un muelle de Ultramar mucho más grande, este primero fue de 300 metros. Tal fue lo que se consideraba estratégico esta zona del puerto de Mar del Plata, de Mar del Plata, que seis años después se construye la base naval y fue inaugurada por el presidente de aquellos entonces, Hipólico Yrigoyen, fundamentalmente porque rápidamente tanto los buques como los submarinos que tenemos la base de submarinos ganaban profundidades naturales rápidamente, en minutos, y por cuestiones de defensa, de la soberanía estratégico para llegar rápidamente a defender tanto la capital como el sur del país. Expongo este tema porque las sucesivas administraciones que ha habido han ido divirtuando el concepto por lo que fue construido este puerto e instalando la idea de un puerto solamente pesquero y que con los años se fue convirtiendo en estacionamiento de buques semigratuitos en algunos casos y chatarra con buques hundidos, semi-hundidos que todavía ustedes pueden apreciar perdura. Se están comenzando algunas obras pero bueno, esto es lo que tenemos hoy lamentablemente. Estos días escucho que se ha instalado con fuerza la idea de la construcción del canal Magdalena con una inversión de 300 millones de dólares cambiando la traza de los puertos fluviales, de la unión de los puertos fluviales con el océano lo cual potenciaría de alguna manera también a los puertos de la costa atlántica tanto Pequén como Bahía Blanca y como La Plata que está en la salida justamente del canal Magdalena. Estamos, es una buena idea que apoyamos. Ahora yo me pregunto como empresario ¿qué queda para Mar de Plata? ¿Cuáles son las inversiones que están previstas para Mar de Plata para que esta zona pueda salir adelante desde este punto de vista? Lo digo porque también además del canal Magdalena se proyecta construir un puerto de aguas profundas post-canal Magdalena en la zona de Punta Medianos al norte de lo que sería el patio de la costa. El proyecto de factibilidad en el 2014 se hablaba de un costo de 21 millones de dólares aproximadamente y no me quiero imaginar el costo de construcción de un puerto de aguas profundas desde cero. Y ahora vuelvo al principio. Si Mar de Plata tiene un puerto oceánico y de intermar construido por nuestros administradores de aquellos años cercano a profundidades naturales en minutos tenemos las profundidades naturales y no se llenaron las obras hace más de 60 años. ¿Por qué no modificamos la escollera fortificamos los muelles que ya tenemos y hacemos el puerto de aguas profundas acá? De esa manera sería un costo mucho más bajo pero muchísimo más bajo y beneficiaría a toda esta castigada región. Además hay varios proyectos que han estado hace años en danza para la reforma de este puerto. Creemos que llegó la hora de aplicar el federalismo al momento de hacer inversiones portuarias y así desarrollar las regiones del interior como dije al principio al potenciar los puertos. Dicho esto que es un aviso ahora sí voy al tema que nos convoca que es la potencialidad de los puertos y en este caso de nuestro puerto. Estamos en una zona netamente productiva Mar de Plata la ciudad tiene el primer cordón de hortícola del país y un parque industrial que viene creciendo. En el año 2018 encargamos un estudio de mercado a una consultora Madame Gemena Fitt lo cual entre otros conceptos nos informa que el grado de industrialización que tiene la ciudad de Mar de Plata y sus alrededores es igual o levemente mayor a Córdoba y Rosario llamada la Chicago Argentina sin menospreciar a la industria pesquera que aporta desde Mar de Plata importantes millones al PBI si las industrias exportadoras que tenemos además de la pesca y lo que falta de la pesca las vinculáramos al puerto podríamos generar una gran cantidad de mano de obra dado los servicios que se requeriría para atender a esta cuestión voy a poner algunos ejemplos que tenemos con respecto a esto tenemos un caso muy muy especial que es McCain bueno como dije recién tenemos una fruta hortícola importante y tenemos la región papera de las más importantes del país que está en Valcarce que está a 50 kilómetros de Mar de Plata McCain que es una firma canadiense se instaló hace unos 20 años en Valcarce como dije a 50 kilómetros y produce papa frita precongelada que exporta fundamentalmente a Brasil lo despacha vía camión a Brasil teniendo el puerto a 50 kilómetros y son 3100 kilómetros que recorren un camión desde Brasil zona de Santos hasta Valcarce consolida y vuelva y vuelve para Brasil son 6200 kilómetros de recorrido en muchísimos casos en la mayoría diría son camiones brasileros con choferes brasileros rompiendo nuestras rutas generando inseguridad vial y gran contaminación ambiental en algún momento vamos a tener que atender el tema de la huella de carbono para diferenciar nuestros productos porque nos vamos a ir quedando en este tema y hay que prestar atención a esto otros ejemplos que tenemos hablando de la potencialidad tenemos el caso de harina de pescado que se fabrica y son miles de teus que se exportan por otros puertos no por nuestro puerto que se fabrican a 500 metros de nuestras terminales y que salen por camión también generando la misma cuestión teniendo en cuenta Mar de Plata que es una ciudad turística contaminación rotura de rutas incomodidad inseguridad vial etcétera también tenemos un gran cordón de frigoríficos productores de carne tenemos producción de pollo que se exporta a Estados Unidos Rusia China y luego cerca de Mar de Plata a menos de 200 kilómetros tenemos el caso de Tandil y Olavarría que tienen una importante actividad minera como la plantación de extracción de piedra caliza arenisca cemento utilizada para la construcción y aplicaciones industriales también contamos con importación de materia prima para ser industrializada en la zona y en nuestro panque industrial tal vez el caso del café un ejemplo que quiero poner porque viene el caso el café que se produce en Mar de Plata tenemos varias fábricas de las más conocidas seguro café cabrales creo que es una de las más conocidas que traen su materia prima el café lo importan el 80 o 90% del norte de Brasil del norte de Brasil de la zona del estado de Espíritu Santo cercano a Bahía de allá de allá viene un tanto el café que viene hasta Mar del Plata y en Mar del Plata se desconsolida camiones que transitan entre 8 y 9 mil kilómetros para venir hasta acá y volver algo si lo pensamos desde el punto de vista del desarrollo de la zona algo ridículo además traen café de Colombia que son los de mayor calidad y bueno y de otros lugares también maquinarias de China de Alemania Italia cerámicos para construcción de China y de Brasil vemos un poco acá algunas cuestiones de proyectos de inversión que vinieron por nuestro puerto en el caso de estos hornos para cerveza Antares que vinieron de Alemania tenemos varios casos de ellos luego acá estamos consolidando Pihui que se exporta España Italia pero en cantidades menores por eso como decía también tenemos un industria textil muy importante que importa hilados de Perú y de China y podría seguir una hora hablando de de nuestro importante Heiterland pero no quiero pasar por alto algo que para nosotros es muy importante que es la exportación de servicios turísticos que por una falta de obras de infraestructura especialmente de calado de dragado está relegado a los puertos centrales y al sur argentino en esto tenemos un gran potencial primero dado por la belleza natural de la zona de Mar de Plata y luego por la importante infraestructura gastronómica y hotelera que se puede ofrecer a los cruceristas conocemos la importancia de un crucerista que son gente de altos ingresos que generalmente los cruceros bueno en los últimos años se ha incrementado muchísimo se ha hecho un gran desarrollo en los últimos años y hablamos de arriba de 550.000 cruceristas al año que podríamos tener una parte en nuestra zona tranquilamente y colaborar en el desarrollo de Mar del Plata y su región y bueno estamos condenados por el momento a verlos pasar por afuera en 2012 incluso se construyó una terminal muy importante tanto para la atención de los pasajeros como como todo el servicio para los buques porque también nos interesa el desarrollo para la provisión de estos buques cruceros lamentablemente se hizo digo lamentablemente perdón se construyó un muelle de 350 metros que ha sido utilizado para que tuviéramos barcos abandonados durante todos estos años uno de ellos es una draga que dragó en su momento la draga Mendoza pero bueno se ha destruido contra ese muelle y el edificio que ha sido que es muy importante hoy es sede de la delegación local de la Policía Federal así que bueno tenemos tenemos por delante una tarea de desarrollo pero el potencial existe que eso es lo más importante así que bueno desde Mar del Plata muchas gracias bueno muchísimas gracias recién recién hablabas de la insensatez porque es una insensatez lo de McCain de tener que hacer tres mil y pico de kilómetros para llevar las papas fritas creo que van a los McDonald's de San Pablo pero también no es un insensatez no es también aunque sea por lo menos extraño la gran cantidad de productos ya no hablamos de camión que hacen esa distancia cantidad de productos que podrían salir por Mar del Plata que es un puerto que sale directo al mar y se van a Buenos Aires que es un puerto que está a 200 kilómetros del mar y necesita dragado ¿cómo se entiende esto también? y lo que pasa es que bueno digamos se instaló una idea se instaló una idea como te dije como les comenté anteriormente de un puerto pesquero para no molestar también un poco a la industria pesquera y entonces llegamos a lo que estamos hoy y es una gran equivocación por eso repito lo que hoy comentaba con respecto a los planos la construcción del puerto el objetivo por el cual fue construido y estamos a metros de profundidades naturales por lo cual quise poner el ejemplo de la base naval un poco para que tomemos conciencia de esto ahora tenemos el puerto de Buenos Aires por lo cual no estamos en contra ni del puerto de La Plata todos los puertos tienen que funcionar pero el puerto de La Plata tiene una gran cantidad de carga y tiene un desarrollo muy importante y para desaznarnos o porque no estábamos confiados mandamos a hacer un estudio que tardó mucho tiempo y llegamos a que es una zona industrial importantísima igual lo más que el contrario quiere decir que falta el nexo con el puerto para lo cual el puerto hay que prepararlo y ahí estamos no hay lugar y entonces es siempre una cosa o la otra bueno hoy estamos hablando del tema lo estamos lo estamos profundizando tenemos tenemos queremos ser positivos porque esta zona lo necesita y ustedes también tienen el tema que podrían invertir pero tampoco les dan tanto tiempo de concesión con lo cual es el huevo y la gallina exactamente exactamente necesitamos una seguridad una tranquilidad seguridad jurídica lo que hemos estado viviendo en los últimos años lamentablemente es terrible pero bueno hay que mirar hacia adelante estamos bien dispuestos a invertir que es lo importante necesitamos lugares espacios y tener un desarrollo digamos para estar en forma exclusiva poder promover este tema y el Estado acompañar haciendo las horas necesarias o sea hacer las horas no son tan complicadas entonces si no hablamos de este tema yo tengo miedo de que bueno se disfruta el tema de política y se ha comportado en otro lado y nosotros podemos quedar afuera perfecto bueno con tu disertación terminamos este panel de puertos de la provincia de Buenos Aires agradezco muchísimo nuevamente ¿eh? ¿eh? ¿eh?